Esta parte que ya vamos a terminar, por favor, ya, para que haga una diferenciación entre las dos modalidades fisiológicas, el tipo A y tipo B, del síndrome de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Te decía, el tipo A, y es el soplador rosado, corresponde al paciente que tiene enfisema pulmonar, distancia progresiva durante años, tos escasa, ya mencionábamos que generalmente estos pacientes no tienen episodios de infección y la producción de tos es prácticamente ausente, ¿no es cierto? Hay hiperdistención, por supuesto, por disminución de la elasticidad y la pérdida de elástico del pulmón, no hay cianosis, los pacientes nunca tienen cianosis, los ruidos respiratorios están apagados porque recuerden ustedes que hay ruptura de las paredes alveolares, ¿no? No hay alteración de la presión venosa y por consiguiente estos pacientes nunca presentan, ¿no? Hipertensión pulmonar y no presentan obviamente el cuerpo pulmonar, ¿no? No hay edemas, porque el edema es un acompañante del cuerpo pulmonar, ¿no es cierto? Y la presión de anereo carbónico, miren ustedes, se mantiene dentro del rango normal porque los pacientes, a pesar de los problemas de intercambio de oxígeno, los pacientes todavía mantienen la ventilación de manera apropiada. En el paciente que tiene una bronquitis crónica, la disminia es progresiva durante años, ¿no es cierto? Los pacientes sí tienen episodios frecuentes con espectoración, o sea, infecciones respiratorias, como se llaman, muy frecuentes, ¿no? El volumen torácico no se encuentra tan distendido como ocurre en el paciente anterior, ¿no es cierto? Los pacientes sí tienen un cuadro de cianosis que es frecuente la cianosis en otros pacientes, ¿no es cierto? Y dentro del cuadro clínico pueden encontrar ustedes todas las manifestaciones de una infección respiratoria, prepitantes, sucrepitantes, roncantes, etcétera, ¿cierto? Como les he mencionado, acá en este caso hay un incremento de la resistencia vascular pulmonar que sobrecarga el ventrículo derecho del pulmón, el ventrículo derecho del corazón, que puede conducir a una insuficiencia, y ese fenómeno se denomina corpulmonar, ¿no? El cuerpo pulmonar obviamente está acompañado de edema de miembros inferiores, y esa es la diferencia entre el tipo A y el tipo B de esta patología. Nuevamente acá una síntesis de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? El tipo A corresponde al hemisematoso, el tipo B que corresponde al bronquítico crónico. Acá tienen ustedes una imagen, precisamente, miren ustedes al lado izquierdo, el paciente soplador rosado, tipo A, ¿no es cierto? El paciente adelgazado, el paciente obviamente rosado, precisamente por el tema del soplador rosado, ¿no es cierto? Y obviamente con una tremenda dificultad respiratoria que tiene el paciente. Mientras en el otro lado está el tipo B, ¿no? El bronquítico crónico, el paciente es grueso, ¿no es cierto? Miren ustedes el tinte, inclusive, ligeramente el cianótico. Él está con un pañuelo y una escupidera en la mano, está demostrando que el paciente tiene cuerpos infecciosos de repetición, ¿no es cierto? Y seguramente este paciente puede tener, como les he mencionado, sobrecarga ventricular derecha y el paciente puede hacer tranquilamente un corpulmonar crónico. Y finalmente las conclusiones que quería que ustedes tengan en cuenta. El síndrome de hiperactividad bronquial, pues obviamente es frecuente, ¿no? Entonces la causa más frecuente de hiperactividad bronquial, ¿no? La presentación aguda es la bronquitis aguda. Y las causas más cómodas de hiperactividad bronquial crónica son el asma bronquial intermitente o asma crónico reudizado y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La diferencia básica ya hemos mencionado. En el asma bronquial el cuadro remite a episodios de completa normalidad, tanto clínica, inclusive como fisiológica. Mientras que en el paciente que tiene EPOC no hay remisión, siempre persiste el cuadro de obstrucción y más bien es progresiva. Es progresiva. Nuevamente, el paciente que tiene enfermedad pulmonar bronquitis crónica, es un paciente que tiene tendencia a tener tos persistente. El diagnóstico de bronquitis crónica es un diagnóstico de tipo clínico semiológico. Ya mencionamos, paciente que tiene cuadro bronquial que dura tres meses por dos años consecutivos, eso es el criterio para el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También dijimos que hay otros elementos o otras patologías que no son muy frecuentes y que a veces no le damos importancia, y que puede presentarse bajo la forma de un, obviamente, de obstrucción de la vía respiratoria. Y ahí tenemos, obviamente, el pulmón secular por tuberculosis. Y la enfermedad producida por inhalación de biomasa. Y precisamente en el hospital tenemos un paciente con inhalación de biomasa. Son las condiciones frecuentes, pero generalmente no le damos a veces mucha importancia y es subdiagnosticada, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Que queríamos, que quería que ustedes tengan en cuenta para terminar la exposición de la tarde. Nuevamente, con las disculpas del caso.